Yo llegué a un estado especial, cuando era compa Ismael Conte, Xera Onésimo Ramírez, Xica daño San Dama de California, Xicano y Cerveza Bayani, Ay, 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 ay. Yo no ando tuyo sino, de acuñidón amigo yo, Yo no ando tuyo sino, de acuñidón amigo yo, Xanyendo yo y yo y bello, Xinyalo yo y yo sin yo, Xanyendo yo y yo y bello, Xinyalo yo y yo sin yo. Wana yubi kanasayo, Xica yo sin ati, Wana yubi na cruzayo, Xica yo sin ati, Niekala bendata nuñe, Katanineši un, Niekala bendata nuñe, Katanineši un, Zaguay saludan muramengo yo, Ricardo Sánchez, R件io Rancho Diego Herrero, Santa María, California y a tu cuayos y que sí, ¿no? Yura sanlui ni yo, sanaco a chivali te yo Yura sanlui ni yo, sanaco a chivali te yo A tu cuayos y que sí, ¿no? Y aquí es bondaco y yo A tu cuayos y que sí, ¿no? Y aquí es bondaco y yo Y wus ya Yota y con yo sigo a un amigo Angelito Ignacio, primo Chera yanecho a chera Yoditio, primo, Ignacio Maqueño, caguayena Yura, Santa María, California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!